claro que sí de esa manera estamos observando en cuanto va ingresando claro el pueblo así de esa manera 50 pues para poder llegar a dar de esa manera no y vamos a ir a la gente el pueblo enardecido por no permitir no yo han hecho el ingreso ya ingresar ya en este mismo momento hacia la gobernación vamos a llevar de este mismo momento hacia la gobernación y las cuales vemos